A las dos y a las tres, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete y dieciocho. En la cumpleaños yo creo que ya agarró un poco de nervio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya no puede, ya no puede, ya no puede. Así que entonces, ahí está. ¿La otra falta? La otra, la otra falta. Es una estrellita. ¿Verdad que podemos decirle ¡Bravo! ¡El aplauso, el aplauso! La vela significa que es la luz de nuestra vida. Entonces ahora le vamos a contar uno a dos que lo apague, ¿ok? Pero antes tiene que pedir un deseo. No lo vas a contar a nadie, a nadie, solo tú sabes. Me lo vas a decir, sí, ya. Dice que ya. Todos puestos los aplausos, por favor. A ver que sí. Ahora lo vamos a decir, ¡que lo apague! ¡Que lo apague! ¡Que lo apague! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora podemos decirle una mordida. Hay que quitarlo, esto es una mordida. ¡Dos y tres! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Como ya les dije que no va a pasar nada, ¿verdad? La foto, la foto. Recuerdo la cumpleaños. Mira la cámara, Maleni. Allá está la cámara. Un recuerdo de tus 18 años. Yo no veo. Hay que limpiar los ojos porque cree que se va a ahogar. Ahí está, ¿verdad? Dios bendiga. Cree que es familiar, primo o prima. Dios le bendiga, que viene de Liberal, Kansas. Saludos a toda la gente que se encuentra allá en Liberal, Kansas. En diferentes lugares. A otros estados que tienen más familia. A otros estados, bendiciones. ¡Bendiciones! Traen regalos de bendición. Felicidades, unir en ese amor. Felicidades de corazón. Por esa lucha que no te brindan. A Dios, mil gracias por tanto amor. Muchos felicidades. Felicidades. A los que están cumpliendo años. Y a la misma fecha, en el mismo día. ¡Bendiciones! Felicidades. 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 que nos enviaron de las redes sociales nosotros estamos agradecidos con Dios por mi hermana que cumple le cumplió los 18 años va para 19 años y cada uno lo que nos está viendo en diferentes lugares que Dios les bendiga en diferentes estados Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo muchas bendiciones y nomás les mando saludos a mi papá mi mamá que se encuentra en Guatemala y saludos a mi familia Castro que se encuentra en Guatemala algunos se encuentran en diferentes estados que Dios los bendiga y la familia Ramos también Dios los bendiga y gracias a todos ustedes que están aquí presentes pues gracias que aceptaron nuestra habitación que les dimos pues gracias y también Dios bendiga a mi primo Rolando que viene de Liberal Cáncer Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo en Liberal Cáncer en diferentes estados yo no sé en dónde se encuentran casas sino también Dios les bendiga muchas bendiciones hermanos y hermanas pues nomás esa es mi palabra yo sé que si nos están viendo por las redes sociales muchas personas que Dios los bendiga a cada uno y mando saludos a mi papá mi mamá a toda mi familia que se encuentra en Guatemala muchas bendiciones aquí nosotros estamos felices extrañándolos aunque estamos lejos pero siempre siempre nos llevamos a nuestro corazón donde quiera que estamos Dios los bendiga a cada uno de ustedes hermanos y amarse con mi palabra gracias por estar aquí pues los extrañamos pero aquí estamos bien nosotros y pues ustedes están bien allá que Dios los bendiga a mi tía María que el Señor los bendiga a todos mis primos Armando, Manuel que el Señor los bendiga a su esposa Manuela que el Señor los bendiga a Adriana también que ahí se cuiden y le quiero mandar un saludo a mi abuela a mi abuelito pues gracias a Dios realmente ya ellos ya son viejitos pero yo le doy gracias a Dios que ellos están vivos todavía les extrañamos mucho todo el tiempo lo llevamos en corazón yo nada más quiero mandar un saludo a ellos a mi tía María también y a mi tío Juan a mi tío Domingo los queremos mucho y eso es la palabra ¿Cuántos años que Dios los bendiga a ti? Buenas tardes que tengas un lindo día cada uno yo estoy gracias a Dios estoy bien bendecida por cumplirme 18 años pues estoy muy feliz a esta hora de la tarde que Dios me ha regalado este día y les agradezco a cada uno que les invité gracias que llegaron y se lo ha hecho bueno pues en primer lugar te quiero agradecer chavales pues como me están diciendo que voy a hablar de mi dialecto pues es mi lenguaje gracias a Dios que mi sobrina es de 18 años y le mando salud a sus papás a mi hermano y a mi mamá y a toda la familia que se encuentran en Guatemala especial un saludo para mi sobrina Isabela que me conocen que aquí estoy con su gente y God bless everybody there thank you gracias